Con una exhibición de patinaje profesional y ante un gran número de espectadores el gobierno del estado puso en funciones una macropisa de hielo ubicada en la explanada de los héroes y el gobierno del estado puso en funciones una macropisa de hielo ubicada en la explanada de los héroes el gobierno del estado puso en funciones una macropisa de hielo ubicada en la explanada de los héroes el gobierno del estado puso en funciones una macropisa de hielo ubicada en la explanada de los héroes y el gobierno del estado puso en funciones una macropisa de hielo ubicada en la explanada de los héroes